1, bien acá, puño, 2, 3, ¿sí? Ahora sí, lo puedo ir a la mano. Torpeo, agarro, torpeo y levanto el codo. Bien acá, juego, y sé. Ahora avanzamos las piernas, ¿sí? Cruzado, ¿sí? Voy a ir así, vamos a poner así. Pego acá, lo he hecho acá, y esto. ¿Está? Ahí como estamos. Termino la técnica. Llevarlo hacia atrás, bajando ahí. Con el codo. Bloqueo ahí, tomo, golpeo ahí, levanto. Aprovecho que tengo la mano acá, para estirar hacia el cuello, bajar. ¿Ven? Ahí. Despacio. Todo es combinación de brazos. Con el frente, bloqueo, tomo, golpeo. De paso, ¿eh? Me culo también, por si tiene un golpe. ¿Ven? Entonces entro acá. Acá, como estamos, aprovecho. Tiro la mano. ¿Ven? Tiro la pierna, ¿por qué? Si yo tengo acá, puedo descargar la cintura y la cima. ¿Vos estáis ahí? ¿Vosotros? ¿Cómo yo hago ahí? ¿Vos? 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 ¿Vos?